¿Dónde nos has traído? Estamos en una cervecería típica de Krefeld, se llama Gleumes. El concepto de cervecería aquí en Krefeld y en Alemania es un poco diferente. Entonces aquí se produce la cerveza artesanalmente. Bueno, una mesa con unas vistas a la cervecería, ¿no podía ser mejor la mesa? Pues sí, la verdad. También os quería presentar a Emilia, que es una muy buena amiga mía. Hola Emilia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Oye, qué bien hablas castellano, ¿no? Tengo familia en Bilbao y en El Orrio y en San Sebastián. ¿Pero qué habéis pedido? ¿Qué es esto? Por aquí podemos ver dos platos de schnitzel, que es un filete empanado típico de la zona, un schweinax, que es un codillo también típico de la zona. Y por aquí Emilia, ¿qué tenemos? Porque esto parece morcilla. Pues tiene puré de patata, unas cebollas y morcilla. ¡Qué sabor! ¡Pero brutal! Después de todo esto que comes, ¿tú echas de menos la comida de Pamplona? Pues sí, la verdad es que tengo que decir que sí. Me comería primero un plástico de chistorra, frita, y luego me comería la alubia verde. Oye, pues no sé si en Pamplona lo vas a hacer, pero yo creo que puedes empezar con un quesito. Puedes seguir, por ejemplo, con esa chistona y terminar con estas alubias. ¡Bien! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Hombre! Muchas gracias, Seri. A comer bien. Me acabas de alegrar el día. ¡Lasos por el mundo!